Música Bueno, pues muy buenas noches a la hora. En primer lugar, muchísimas gracias a Antonio, como siempre, por estar dando la difusión a los actos de esta tendencia conciencia en el día. Muchísimas gracias, sobre todo, a lo más importante, a la buena Celia, a Fernando y a Juan José, los autores que entre más de 100 participantes han resultado premiado esta cuarentena edición de la Imperia Literaria, que en el Ayuntamiento Cotro Blanco, pues a través de la Conciencia de la Liga de Cultura, en este caso, con motivo de la Feria de la Antisenaora de la Embarcada, por conceder. Por supuesto, me gustaría agradecer, y aprovecho que es mi miembro, agradecer al jurado, que esto muchas veces suena tópico y demás, pero no es la realidad, porque es un trabajo totalmente desinteresado y si no fuera por vuestro esfuerzo y por vuestras ganas de generar un montón de trabajo y de valorado, bueno, no podríamos llevar a cabo este tipo de entrada. Así que muchísimas gracias, de pronto. Cepier Paolo Pasolini, que es un inclasificable artista italiano, lo decía hace medio siglo, que el mayor pecado contemporáneo es la indiferencia. En mi opinión, quienes todavía poseen el valor y el coraje de sentarse, de reflexionar, de escribir textos y después se atreven a compartirlo con todos nosotros, son auténticos luchadores contra ese pecado terrible que hace tembrar la humanidad. Celia, muchas gracias. Gracias a tu obra. Todo lo que fuimos y nunca seremos. Gracias a ella hemos conocido como alguien ha bajado al pozo de los recuerdos a lo que antiguamente fueron los cimientos de nuestra casa. Fernando, en tu relato Muñeca Rusa nos has mostrado, por ejemplo, como a un personaje de súbito le entra un fuerte dolor en el pecho, como si un relámpago de fuego se lo cruzara de parte a parte. Como se, en un verso, solo un verso, del terrible remar que te conduce a Dios, nos has asomado y mostrado que hay ventanas que dan a calle que no sirve. Todo esto y mucho más solo acontece y es posible en la literatura. Conocerlo no humaniza y se lo debemos a quien como vosotros no permanecen indiferentes ante el sentido de los seres humanos. Así que muchísimas gracias. En este año, 2022, celebramos el centenario del nacimiento de nuestro poeta y lo harían el caldero, que además da nombre a uno de los premios. Me ha parecido ideal finalizar con unas palabras que él decía, que casualidad o no, lo decía también hace medio siglo y decía en una de sus personalísimas hilariadas. El que consiga fundar la Asociación de los Indiferentes será el que tenga mayor número de asociados. Así que muchísimas gracias de nuevo a los ganadores y a todos los participantes porque con vuestro trabajo creo que dejáis claro que es la negativa a inscribiros en la pecadora e inhumana asociación. Muchísimas gracias. Ahora en adelante… Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a ir nombrando a los premiados, si te parece, con la ayuda de María, que es la trabajadora de la biblioteca, a la que también agradezco el trabajo. Y vamos a ir pasando. En primer lugar, sería Harry, que es la ganadora del premio juvenil. Un aplauso, por favor. Gracias. 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 En segundo lugar, Juan José Vélez, por el premio de Bucía y Lorenz Alcalero. Un fuerte aplauso también para él. En último lugar, Fernando Molero, ganador del premio Antonio Borra. Un aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Y bueno, como colofón a este acto, me gustaría darle la palabra a nuestro alcalde, Santiago Cabello, que también ha tenido bienestar aquí. Y se lo agradezco para que le dirija unas palabras a todos los presentes y a los ganadores. Muchísimas gracias. Con todos vosotros, Santiago Cabello. Muchas gracias. También darle las gracias a mis compañeros de corporación, del equipo de gobierno, que están aquí con nosotros, que han tenido bien. Y esperando también que puedan continuar en los próximos minutos disfrutando del pregón, que también se ha preparado con mucha ilusión a cargo del coro Romero, Voces de la Sierra. Y que también sé que lo están haciendo con mucho cariño y seguro que lo vamos a disfrutar todos mucho. Y, como no, darle las gracias a las compañeras, a María de la Biblioteca, en nombre de todo su equipo humano, a toda esa gran biblioteca que tenemos la suerte de tener en Pozo Blanco. Un referente de bibliotecas no solo en nuestra tierra, sino también en todo el territorio nacional, por los diferentes reconocimientos que venimos obteniendo en estos últimos años. Así que, desde aquí también, gracias. Enhorabuena por el trabajo. Enhorabuena también al jurado, pero especialmente a la biblioteca, por ese gran equipo humano que tiene, que son muchas veces los que hacen sacar adelante los proyectos y las iniciativas, como también lo han hecho en este año. Y, por último, pues me gustaría, como no, darle la bienvenida, ya lo hemos hecho hace unos minutos, a todos y cada uno de los premiados de estos premios literarios. Primero, que han tenido bien de venir a Pozo Blanco, muchos de ellos, desde diferentes lugares de España. En segundo lugar, pues felicitarles por todo el trabajo, por ese premio, por ese reconocimiento, que no es el primero, que es uno de más. Y eso es fruto también de ese trabajo, de ese conocimiento y, bueno, de esos frutos también que van obteniendo, pues de esa calidad también literaria que tienen todas las personas que están aquí con nosotros. También aprovechar la ocasión, pues para felicitar a todos y cada uno de los participantes y deseando, especialmente a ellos que están aquí con nosotros, pues que puedan disfrutar también de este pregón, que puedan disfrutar de nuestro pueblo de Pozo Blanco y también de nuestra gente. Que le abrimos las puertas de este teatro y también le abrimos las puertas de nuestro corazón, del de Pozo Blanco, para que a partir de hoy, una vez vuelvan a sus distintas localidades, a sus distintos pueblos, lo hagan también en las mejores condiciones, que lleguen también muy bien y, sobre todo, que pasen los años, siempre se sigan acordando y tengan un poquito de vuestro corazón, lo tengan estos premios y también lo tengan en Pozo Blanco. Así que, gracias de verdad, que disfruten de este pregón, gracias a todos los que han tenido también a bien venir, al público y que seguro que ya también están deseando de estar en este pregón. Por nuestra parte, pues decir que nuestro compromiso sigue estando muy firme en estos premios, que vamos a intentar darle continuidad, también incrementando los premios como se han ido haciendo en estos últimos años y que desde el Ayuntamiento, pues estamos a disposición de seguir fomentando la lectura, la escritura y, sobre todo, la literatura, que es muy importante, como hemos ido viendo en estos últimos años. Así que, nada, muchísimas gracias a todos, que disfruten de esta noche tan especial y, como estamos aquí, que disfruten también de esta maravillosa tierra que se llama Pozo Blanco y Valle de los Pedroches en este entorno mágico e idílico como es este Mirador del Teatro Silos. Muchísimas gracias a todos, gracias también a los medios de comunicación y, enhorabuena, que pasen buena noche. Muchas gracias. Buenas noches. Buenos días y bienvenidos a este pregón de feria en esta noche preciosa de septiembre. El escenario lleno de sillas que se van a llenar. Dicen que la vida es un camino de ida y vuelta. Dicen que solo hay una feria, la de hoy. La feria de mañana no sabemos. Por eso hay que vivirla. Por eso hay que sentirla. Y por eso estamos esta noche aquí, para vivirla y sentirla. Hace tres años que la Banda Municipal de Música de Pozo Blanco dio el último pregón. En este mismo escenario. Este es el primer pregón de la era post-Covid. El primero después del silencio. El pregón del volver a empezar. Porque la feria ha vuelto. Está esperando entre las casetas, entre los cochecitos de tope y entre los puestos de turro. Dos años sin ella. Dos años sin feria. Se echaba ya de menos. Estábamos esperándola como el que espera un gran amor. Es como si de pronto viniera ese perfume de verbena. El pregón de esta noche es un alegato a la felicidad y a las ganas de vivir el momento. Porque eso es la feria. Alegrías que hemos ido almacenando en nuestros recuerdos, en nuestra vida, en nuestra infancia pasada, en nuestra hucha de barro. ¿Se acuerdan? Nos espera la felicidad, nos espera la feria. Y, cómo no, esta noche nos espera la música. La feria es que la gente disfrute, que la gente sonría, que sea feliz, que lo pase bien. Por supuesto que se olvide de los problemas y vivirla. Y eso es lo que ha sido siempre la feria de Pozo Blanco. Una gran feria. Vuelve la feria y ese aplauso a nuestra feria y fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes. Bueno, vamos a iniciar el acto con la entrega de los premios del cartel de feria y de los premios literarios del 2022 que convoca el Ayuntamiento de Pozo Blanco a través de las concejalías de festejos y la concejalía de biblioteca. Así que llamamos a Santiago Cabello, alcalde de Pozo Blanco, y Lola García, concejala de familias, para que hagan entrega de estos premios que se van a realizar a continuación. Así que, Santiago y Lola, subimos ese aplauso. Pues comenzamos con los premiados del cartel de feria que otorga la concejalía de festejos. Categoría infantil, primer premio para Clara Torrico Blasco con su obra ¡Vámonos para la feria! Ese aplauso, Clara Torrico Blasco, que ha obtenido 99 de los 260 votos que han emitido los ciudadanos. Cuando entrega ese premio, Lola García aclara, ahí está el detalle, se lleva 150 euros, 99 de los 260 votos que han emitido los ciudadanos que han querido votar este cartel infantil. ¡Vámonos para la categoría adulto y cartel anunciador de la feria de Nuestra Señora de las Mercedes 2022! ¡El cartel va a quedar para siempre! Pues este año lo ha ganado Alejandro García Sánchez con su obra ¡Miradas! Entrega el premio el alcalde de Pozo Blanco, Santiago Cabello, 750 euros y ese cartel de feria que va a adornar la feria del volver a empezar. Ha conseguido 97 de los 267 votos emitidos. Pues Clara, Alejandro, muchísimas gracias. Se queda Santiago, se queda también Lola, porque vamos a proceder ahora a los premios literarios. ¡Gracias, pintores! Bueno, comenzamos con los premios literarios. Llamamos también al concejal de Cultura y Biblioteca, Juan Bautista Escribano. Pues comenzamos con estos premios y los hacemos con el premio juvenil dotado con mil euros y placa otorgado este año ¿a quién? Pues ella viene de Yecla, viene de Murcia. Ella es Celia Harry Soriano. ¡Hola, Celia! ¡Venga, vámonos! Celia, que escribe a las mil maravillas, como los ángeles. Celia Harris, una historia realista y reivindicativa con una redacción impecable y bien definida. Entrega el premio... Santiago Cabello. Impresionante la obra que ha presentado. Enhorabuena Celia, esta murciana, que, bueno, pues la letra que tiene es una letra que quédense con el nombre, ¿eh? Premio de poesía Hilario Ángel Calero, dotado con mil setecientos euros y placa. Va a hacer entrega Juan Bautista Escribano a Juan José Vélez Otero, de Sanlúcar de Barrameda. La tierra del langostino y la manzanilla. Lirismo auténtico y existencial, un trabajo poético muy bien elaborado en el juego de palabras. 1.700 euros, enhorabuena. Y vamos con el premio de narrativa, Antonio Porras, que este año, pues ha caído en Córdoba, dotado con mil setecientos euros y placa. ¿Para quién? Para la obra Muñeca Rusa. ¡Fernando Molero Campos! Entrega Santiago Cabello, alcalde de Pozo Blanco, a Fernando. Una historia original con una narrativa excelente. Ahí está la foto. Desde Córdoba, Fernando Molero Campos. Fernando, ¿nos quiere...? Unas palabras nos va a decir Fernando. Todo tuyo, el micro. Bueno, ese aplauso para él. Muchas gracias. He de, antes de empezar, he de reconocer que no he estado en un teatro tan bonito como este. Espero que haya alguien al frente porque los focos dejan todo en oscuridad. En primer lugar, tengo que dar las gracias al ayuntamiento por su apuesta por la cultura y por la literatura después de tantísimo tiempo. No es fácil mantener un concurso literario como este que lleva 40 años, 40 ediciones. Es algo muy meritorio. Por lo tanto, hay que reconocer ese esfuerzo que el ayuntamiento y la Consejalía de Cultura hacen por el mantenimiento de la literatura. En segundo lugar, yo no estoy hablando tampoco en representación mía, sino de mis compañeros premiados que están ahí en el escenario, a los que desde aquí también les doy la enhorabuena. Al jurado, por supuesto, porque sin jurado no existirían tampoco los premios literarios. El jurado tiene una ardua labor de criba y de lectura. Siempre en los premios literarios, en los concursos, suele haber una participación bastante elevada. Y tener que leerse tantos textos y entre tantos textos, seguro que muchos, igual de buenos que el mío o mejores seguramente, intentar elegir solo uno es algo muy, muy complicado. Evidentemente, que este año el elegido sea el mío, pues a mí me ha llenado de orgullo y satisfacción, como dirían. Por último, decir que poder estar aquí en Pozo Blanco, antes de estar en este escenario, estábamos arriba en el mirador del que teníamos una vista impresionante del pueblo y del Valle de los Pedroches, es algo inigualable, algo que posiblemente, de no ser por estas circunstancias, nosotros a lo mejor no hubiéramos conocido. El señor alcalde decía arriba en el mirador, en la presentación de los premios, que, bueno, que tuviéramos buen viaje de vuelta a casa. Y yo siempre digo que cuando volvemos, nosotros, quienes no somos de la localidad, nos llevamos siempre el recuerdo de esos lugares donde hemos estado. Cuando vamos a nuestros lugares de residencia, pues solemos hablar muy bien, sobre todo cuando lo merece, como este teatro, como este premio, como este jurado y como este ayuntamiento que sigue apostando por la cultura. Nada más, desearles que tengan un feliz pregón y, por supuesto, una feria que a mí me hubiera gustado que empezara hoy para poder disfrutarla en lugar del martes que tenemos que trabajar. En cualquier caso, que tengan una feliz fiesta. Muchas gracias. Aplausos. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este pregón de feria y fiesta en honor a nuestra señora de las Mercedes. Esta edición 2022, sin duda, será muy emotiva. Como alcalde de Pozo Blanco, es un honor poder compartir con todos ustedes una noche mágica y especial que seguro que estará llena de sentimientos y de evidencias compartidas. En primer lugar, quiero agradecer la asistencia de mis compañeros de la Corporación Municipal, al nuevo delegado Eduardo Lucena. También le felicitamos, le deseamos mucha suerte en su nueva andadura. Y, por supuesto, a todos y cada uno de los miembros del Coro Romero Voces de la Sierra, que hoy serán protagonistas, junto a otros compañeros que también, a lo largo del pregón, irán viendo todas y cada una de las sorpresas que nos tienen preparados. Y también, como no, a todos y cada una de las personas que hoy están aquí, vecinos y vecinas de Pozo Blanco, y a todos los que, de alguna manera, a través de la televisión o de las redes sociales, pues también nos están siguiendo. Espero y deseo que pasemos todos una feliz y buena noche y que sea el inicio de unos días inolvidables. Han tenido que pasar tres ediciones para volver a vernos en este escenario. Fue en marzo de 2020 cuando lo que nadie esperábamos ni habíamos vivido se puso ante nosotros y comenzaron las restricciones, las prevenciones sanitarias y también, desgraciadamente, comenzaron las pérdidas. Hemos respondido unidos a esta pandemia a una situación muy compleja para la vida de cualquier persona y familia y también un duro golpe que han tenido que soportar muchos negocios y profesionales de nuestra localidad que se vieron en casa y sin la posibilidad de poder seguir trabajando. Hoy, en especial, quiero acordarme de todas y cada una de esas personas que se quedaron en el camino, pero que hoy lucen en el cielo como estrellas privilegiadas que nunca olvidaremos y que, sobre todo, que siempre, siempre llevaremos en nuestro corazón. Este pregón, por supuesto, también va para ellas. Pero ahora nos toca mirar al frente, mirar a un futuro con ilusión y también con mucha esperanza. El más cercano, ese futuro, se presenta solo unos días y se llama Feria de Pozo Blanco. Son muchas las personas que nos visitan y que queremos ofrecerles lo mejor que tenemos en Pozo Blanco, lo mejor de nosotros. Nuestras tradiciones no se pueden perder y la esencia, nuestra esencia, tenemos que seguir dándole continuidad y tratando de enriquecerla para que se mantenga siempre muy viva. Volver al recinto ferial de Pozo Blanco tras tres años, con los amigos, con la familia. El próximo martes estoy convencido que será emocionante, simbólico, único e inolvidable. Y por eso nos hemos esforzado desde el Ayuntamiento de Pozo Blanco en preparar un programa de actividades muy amplio y para todos los gustos, también para todas las personas. La música, el baile, las atracciones, el teatro, la tauromaquia, la gastronomía o el arte ecuestre volverán a citarse en un programa en el que hemos procurado que tenga un espacio especial en nuestras ferias y, principalmente, que también esté destinado a dos grupos de personas. Nuestros mayores, a los que tantísimo le debemos, y a nuestros niños, que también son nuestra esperanza y nuestro mejor futuro. Mayores, niños y ambos vinculados a miles de familias, todos ellos, todos. Eso es nuestro pueblo, eso es Pozo Blanco por el que todos tenemos que luchar, juntos y unidos, aunando esfuerzos, sumando voluntades y, sobre todo, todos remando en la misma dirección. Son muchos los retos que están por delante y reconozco que esto es un estímulo muy grande para todos nosotros. Y, sobre todo, siempre sentir vuestro respaldo, vuestro cariño, vuestro ánimo, vuestro apoyo. Eso es lo más importante para siempre poder seguir adelante, siempre adelante. Gracias de corazón por todo vuestro apoyo que cada día nos brindáis. Por último, me gustaría decir que no olviden que la vida es bella, pero que pasa muy rápidamente, que el tiempo no espera a nadie y que hay que seguir valorando, valorando lo verdaderamente importante que tenemos a nuestro alrededor. Ese es nuestro mayor tesoro, la vida que todos tenemos. Disfrutémosla, vivémosla intensamente y, sobre todo, seamos felices con las personas que nos rodean. Al mundo lo mueven muchas cosas, pero, sobre todo, hay una que no podemos olvidar que es la más importante, la fuerza del corazón. Pongámosle corazón a la vida. Pongámosle, sobre todo, nuestra mejor sonrisa para hacer felices, como decía anteriormente, a los demás. Solo así, también nosotros seremos muy felices. Gracias de corazón a todas y cada una de esas personas que han trabajado intensamente en estos últimos días para preparar una feria seguro que especial. Gracias de corazón a todas esas personas que en estos días estarán trabajando para que otros podamos seguir disfrutando de una feria. Por supuesto, gracias a todo el coro romero Voces de la Sierra, siempre por aceptar de una manera emocionante la difícil misión de ser los pregoneros de esta feria 2022. Gracias, gracias y gracias. Y gracias también por vuestra magnífica labor durante 25 años, por ser merecedores de esta distinción tan importante para todos nosotros. Una dedicación a la cual les restan horas de vida familiar, horas de descanso y que no solo sirve para mantener viva nuestra tradición musical y cultural, sino también para seguir emocionando a miles de personas. Hacéis una labor maravillosa y hoy solo deseo, solo deseamos que todos podamos disfrutar junto a vuestra música. También me gustaría enviar un fuerte abrazo y todo mi ánimo y apoyo a todos esos pozos albenses que en estos días estarán fuera de nuestra tierra, a los cuales, por una u otra razón, no podrán disfrutar de nuestra feria. Estoy seguro que lo disfrutarán emocionados desde la distancia. También a todos esos visitantes que estarán en Pozo Blanco, siendo y disfrutando de un pueblo acogedor, de un pueblo solidario, de la diversión, de la hospitalidad y, sobre todo, de la convivencia entre todos. Esta es la feria del reencuentro, la feria de la celebración de la vida, de la ilusión y, sobre todo, también de la amistad y del disfrute. Demos comienzo al pregón, a los actos de la feria y fiesta en honor a Nuestra Señora de las Mercedes 2022. Vívenla, disfrútenla, pásenlo muy bien. Muchísimas gracias y feliz feria 2022. Gracias, Santiago, alcalde de Pozo Blanco. Bueno, ha llegado la hora más esperada. Ha llegado la hora de los pregoneros, ¿no? Ha llegado su momento. El coro Romero Voces de la Sierra se merecía este momento. Se merecía esta aventura, la que van a vivir esta noche. Muchas aventuras vividas. Los inicios del grupo, cuando sus canciones empezaron a sonar en la radio, cuando publicaron su primer disco, ¡qué alegría! El último, las primeras actuaciones, las emociones vividas, cantando la misa en el santuario. Son momentos. Eso es la vida. Momentos. El coro siempre ha sido un momento, un deseo continuo hecho realidad, un no parar. Son tantas historias, son tantos encuentros, celebraciones, brindis, fiestas. Son tantas despedidas, bienvenidas, abrazos, besos, bailes, hasta resacas. Caminos, canciones, vinos, romerías. Todos sabemos de su amor por su tierra, de su desvelo, de la generosidad del coro, de su disponibilidad para todo y para todos. Un coro lleno de gente buena y gente querida en el pueblo. Y es que el coro Romero pertenece a la historia sentimental y musical de los pedroches. Es uno de nuestros grandísimos tesoros. Porque no solo es música que suena afuera, no. Es una música que suena dentro, que la llevamos muy dentro. Muchos años cantando a la Virgen, muchos años cantando a la Feria, muchos años cantando a la Navidad. Muchos años cantando a la vida, a nuestra vida. Así nació y así siguen. 27 años poniendo música a la vida de Pozo Blanco. Se dice pronto. Por el coro han pasado todo tipo de personas. Soñadores, románticos, creadores, flamencos, jóvenes, mayores, hombres, mujeres. Que han escrito música con todo tipo de letras. Letras divertidas, alegres, tristes, melancólicas, dolorosas, maternales, poéticas, de feria. Han cantado las cosas buenas de la vida. A la amistad, al amor, a las madres, a la valentía, a la alegría, al coraje, a la vida. Es difícil, muy difícil explicar el duende que tiene este coro. Pasan los años, cambian las modas, cambian los músicos del coro, las voces del coro, los presidentes del coro, los directores del coro. Sabores viejos, sabores nuevos. Y el misterio es que sigue sonando igual de bien. Ese es el misterio. Es la leyenda del coro Romero Voces de la Sierra. Un coro que tiene, este es el secreto también, mucha, mucha alma. Que siempre late y brota y brota y siempre brota. Y aquí estamos, celebrando que nos siga enamorando con sus canciones. Las canciones del coro. El coro Romero Voces de la Sierra es el coro de las canciones. Es el coro de la alegría. El coro de la feria. El coro del teatro. El coro del cocido. El coro del cubata. El coro de la taberna. El coro de los besos. De los rezos. De las caricias. De las miradas. De los recuerdos. El coro de la feria. El coro de los locos. De los cuerdos. De la historia sencilla. Del bullicio de los amigos. El coro del romance que tiene luna. Que tiene estrella y que pinta el alma con música. Corazón de todo. Y garganta profunda que nunca descansa. El coro. Sí. El coro. El coro es la melodía de la vida. El coro nació hace 27 años. Apareció. ¿Y cómo apareció? Como un gran terremoto para romper de repente con pasado y con pena. Y hoy está aquí en el teatro. Aquí. Y viene como un gran terremoto para romper con dos años de pena. Las penas de la pandemia. De la maldita pandemia. Son los encargados de ello. Este pregón va a ser un alegato a la felicidad. A las ganas de volver a vivir la feria. Que no sabemos si estaremos el año que viene. Esta noche el coro va a ser la banda sonora de la feria. El volver a empezar de la feria tiene nombre de coro. Con ustedes. El pregón. Del coro Romero. Voces de la Sierra. Ese aplauso que haga estallar este teatro en mil pedazos. Mamá, ¿me compras un algodón de azúcar? Bueno, mejor me compras un chupete de caramelo. No, no, no. Mejor una manzana cubierta de chocolate que está dulcecita. Mamá, cómprame un tambor. Bueno, mira, mejor cómprame una guitarra eléctrica. Y te prometo que no la toco durante la siesta. Papá, me voy a subir en los cochecitos. Porque la abuela y la madrina me han dado dinero para una vuelta más. Papá, súbeme en los ponis. Pero quédate a mi lado, no vaya a ser que me caiga. Mamá, quiero un Playmobil. Papá, ¿puedo? Mamá, porfa. Pues la prima se ha subido cuatro veces en los cochecitos y yo solo dos. No es justo. Papá, mamá, tengo hambre. ¿Cuándo nos vamos? Tengo sueño. ¿Para cuántos de los que estamos aquí comienza así la feria? Para todos. Yo he sido ese niño. Y todos ustedes también. Y quizá hoy o el día de mañana también seamos esos padres que tienen que aguantar a su niño porque todo le gusta o de todo le entra gana. Pero la feria es eso. Bendita inocencia. Bendita ilusión la de un niño que a cada paso que da, todo le maravilla y llama su atención. Ahora nos toca a todos nosotros sacar el niño que llevamos dentro. Hoy damos el pistoletazo de salida a la feria de Pozo Blanco. Volveremos a vivir nuestra primera feria. Volvamos a ser novatos. Después de tanto tiempo vuelve a ser nuestra primera vez. Y vamos a reencontrarnos con todo aquello que dejamos aparcado hace ya unos años. Y ojalá la alegría de la feria viviese con nosotros durante todo el año. Pero bueno, las ferias son siete días y durante esos siete días hay que poner toda la carne en el asador. No nos podemos dejar sin disfrutar ni un ápice de todo aquello que se vaya a vivir. Así que en esta feria que nos falte ni la ilusión ni la alegría, ni las ganas de reír. Que nos falte la buena música ni una buena parcería, la familia y los amigos. Y por si no lo habéis escuchado antes, lo repito, alto y claro. Que nos falte la ilusión ni la alegría. Y que viva la feria, viva la ilusión en la vida, viva la música, la emoción y las buenas compañías. Que vivan las sevillanas, los volantes, los lunares y las flamencas bien guapas. El que trabaja en la caseta y aquel que va a disfrutarla. El caballista, el torero y los músicos que tocan diana. Que viva nuestra gente, nuestros paisanos y su buen ambiente. El tarugo que se queda, el que se ha ido y el tarugo ausente. Y que viva la gente que vive la feria. Y que viva nuestra feria con su buena música y nuestra buena gente. ¡Gracias! 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 señores, queridos paisanos y paisanas, familiares, amigos y compañeros, buenas noches. Ahora sí, estamos todos. Ya puede comenzar este pregón. He aquí a todos mis compañeros. Os presento al coro romero Voces de la Sierra. Ellos, nosotros, pregoneros de la feria y fiesta en honor a Nuestra Señora de las Mercedes de Pozo Blanco, nuestro Pozo Blanco. Y aquí, solo una voz más entre tantas de las muchas que en tantísimas ocasiones le han puesto música y han sido banda sonora con su cante y sus voces en las diferentes actividades, fiestas y grandes ocasiones que han tenido lugar desde hace 27 años en nuestro queridísimo pueblo. Sí, justo hoy, 16 de septiembre, se cumplen 27 años desde que esta formación musical echase a andar. Y no cumplimos 27 años, no. Cumplimos 27 ferias. Nos remontamos al año 1995, concretamente en el Salón de la Residencia de Mayores del ya conocidísimo Santo Hospital de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Allí, entre farolillos, lunares, mantoncillos y los primeros trajes de flamenca que nuestro coro poseía, comenzaba esa primera actuación. No podía ser de otra manera. Una primera toma de contacto acompañados del público más entrañable que pudiésemos tener. ¿Quién nos lo ha enseñado todo? ¿Quién nos ha transmitido el amor a nuestras tradiciones y a nuestras fiestas? Nuestros mayores, padres y abuelos. Esos abuelos que nos llevaban de la mano a ver la cabalgata el martes de feria. Las abuelas que se tiraban horas y horas cosiendo los trajes de volantes para que su niña fuera una princesa. Los mismos que se peleaban con papá y mamá para que nos dieran una vuelta más en los cochecitos después de las siete u ocho que ya llevábamos. Los que nos consentían y malcriaban. Los que durante el resto del año te seguían poniendo de postre turrón porque en la feria no se vieron hartos de comprarlo. Los que nos contaban cómo eran las ferias que ellos vivían, que nada tenían que ver con lo que ahora conocemos, pero que a buen seguro nos ganaban en disfrute a muchos de nosotros. ¡Ay nuestros abuelos! ¡Qué suerte quien los tiene, quien los ha tenido y ha sabido disfrutar de ellos! Deberían ser eternos y acompañarnos siempre en nuestro camino. Pero al igual que a muchos de los que estáis aquí, ¿os faltan vuestros mayores? Hay muchos mayores y otros que no lo son tantos que no tienen familia. Por desgracia, las residencias y centros de discapacidad física e intelectual de nuestro pueblo están cargados de personas que no tienen a una familia a su lado. Claro que cuentan con el cariño, la compañía y el amor que les brindan los profesionales que trabajan con ellos. Y sí, podría decirse que son su familia. Créedme, sé de lo que hablo, pero cuando acaba la jornada laboral y los trabajadores del centro se marchan, ¿quién los visita? ¿Quién los abraza? ¿Y los besos? ¿Las caricias? ¿Quién les regala instantes de alegría? La música. La música no solo amansa a la fiera. La música cura, la música sana, la música llena. Por eso, quien hace música regala alegría. Y el coro de nuestro pueblo, este que hoy pregona la feria, comenzaba su primera actuación regalando de esa tan necesaria y maravillosa alegría. Alegría de feria, alegría de vivir, alegría para la vida. Que alguien se suba aquí y me diga que la música en su vida no tiene cabida. Qué triste, ¿no? Qué vida tan vacía. Si la música llena nuestro alma y a veces cura nuestras heridas. Hagamos memoria, amigos. Desde niños metemos a la música en nuestro día a día. Empezamos con un sonajero y seguimos con juguetes y aparatos que desarrollen nuestros instintos y nuestra fantasía. En el colegio, como método educativo y de aprendizaje, metemos mucha más música todavía para aprender los verbos de inglés, las tablas de multiplicar y, en muchos casos, hasta para aprender geografía. Qué pareja o qué matrimonio no tiene una canción que le recuerde a sus primeras veces o a sus primeros días. La canción favorita que más bailas con tu amigo o aquella que te recuerda a tu familia. Que no me diga nadie que la música no es parte de nuestro camino y que no tiene energía. Si cuando estamos tristes es la que nos calma y nos sube arriba, nos sirve de terapia y es una fuente más de vitamina. Y cuando el camino se acaba o se nos van agotando los días, la música es la que nos da esperanza, nos llena de paz y de vida. Así que hagamos música, dejémonos de malos rollos y de malas vibras. Que la vida, al igual que la feria, es muy corta. Y hay que vivirla, señores, hay que vivirla. Amárrate los palillos que vienen curvas por Sevillana. Amárrate los palillos, la fron, el velo, los peñecillos, venga a instalar. Amárrate los palillos que vienen curvas por Sevillana. Venga, amárrate los palillos, venga, muéve los palillos, venga a instalar. Venga, muéve los palillos, venga, muéve los palillos, venga a instalar. Venga, muéve los palillos, venga aliger, al paso que decidís y yo te va a coger. Sevillana, la feria vuelve otra vez, todo el mundo se engalana de la cabeza a los pies. Con qué figura se mete la niña que está bailando La niña que está bailando Con qué figura se mete la niña que está bailando Con qué figura se mete la niña que está bailando La niña que está bailando Que su manita parece a tomar y cosa volando Que su manita parece a tomar y cosa volando Se coge chaconeando, solo volaste del vestido Se coge chaconeando Que la orina del río parece que está bailando En un patio de mi pueblo ya están bailando Ya están bailando En un patio de mi pueblo ya están bailando Alborotas la vecina que está pasando ¿Qué está pasando? Una sevillana nueva que están bailando Una sevillana nueva que están bailando Que no son nuevas Que se bailaron siempre que son doleras Que la bailó mi pueblo en la franquera En mi peria se bailaba seguijana corralera Necesito buena Sevillana corralera en mi peria se bailaba Se vi llana corralera Se al canto para de latina Cambía la arpa�ará Mil hombres con los muros, con la vida y pegonando Con la calle y la ramilla, con el barrio de barro Con agua de la cuadrilla, rodeado de tina En el millo y maceta, al copa de la pastilla Se bailaban con la lera, en el barrio de la cecilla ¡Muy bien, muy bien! ¡Qué bien, muy recalcados! Gracias. 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 No hay duda de ello, no solo en cuanto a infraestructura, a oferta cultural, gastronómica, deportiva o de ocio. No. No solo por eso. Pozo Blanco es moderno porque toda su gente es moderna. Apoyamos toda causa, a vida y por haber. Reivindicamos y nos manifestamos a favor de todos y cada uno de los colectivos más desfavorecidos. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres. Apoyamos y nos unimos a la lucha contra el cáncer. Le sacamos la lengua a la ELA. Respetamos y ayudamos en su lucha igualitaria al colectivo LGTBI. Defendemos el amor libre entre diferentes sexos y favorecemos la igualdad entre religiones, raza y cultura. Bueno, de esto hablo en general, por supuesto. Siempre hay minorías y ovejas negras seguirá habiendo en todas y cada una de las casas y familias de nuestro pueblo. Pero bueno, lo realmente positivo y esperanzador es que Pozo Blanco, en su mayoría, es un pueblo cargado de buenos valores y actitudes que enseñar e inculcar a todas las generaciones venideras. Pero hay amigos, si hablamos de música somos más modernos todavía. Todo nos gusta. Nos encanta todo lo nuevo que sale. ¿Quién no ha escuchado todavía eso de Baby, no me llames que yo estoy ocupada? ¿O esa otra que dice, quédate que la noche es sin ti duele? ¿Quién no lo ha escuchado todavía? Lo dicho, somos modernos, nos encanta todo lo nuevo. Pero muchas veces, por darle paso a la novedad, se nos olvida lo tradicional. No lo viejo, no. Lo nuestro. Lo de toda la vida. Desde que era niño, he escuchado en casa decir a mis padres y a mi abuelo que antiguamente salías a la feria y no sabías cuando volvías. Que normalmente, la vuelta a casa era cuando te dolía la cabeza, se te hinchaban los pies y no había manera de dar un paso más ni para llegar a tu puerta. Y dudó que entonces le hablasen a un niño de que no podían andar por el exceso de las copitas de vino, de los rebujitos o de los cubatas, que mezclados con los choricitos asados, el lechoncito frito y el bacalao rebozado del polaina, creaban la combinación perfecta para cogerse una buena tajada. Pero no, no se referían a eso, se referían a que al salir de casa ya te encontrabas a los amigos del pueblo cantando rumbita y sevillana y antes de llegar a la feria ya estabas cansado de bailarla, igualito que ahora, que apenas se cantan ni se bailan. Igual pasa con la jota, que ya apenas se cantan y esas sí que son de nuestra tierra, tarugas y de siempre, aunque algunos o algunas les parezcan cosas de carca. ¡Gracias! 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 Y es que la música de nuestro pueblo, de nuestra feria, no es el reggaetón, ni el hip hop, ni la salsa. Aunque sí es verdad que a todos en la discoteca o en el botellón nos gusta perrear un poquito y bailarla. Pero escucha, aquí estamos en Andalucía y aquí se cantan rumba, jotas, pasodoble y sevillana, a nuestro estilo sí, con todo nuestro arte y toda nuestra gracia. Y por supuesto, todo lo demás es bienvenido, pero que no se pierda lo nuestro, porque esa sí es nuestra raza. Defendamos nuestra música y a todo aquel que la hace o la canta, que en Pozo Blanco está viva la cultura, gracias a los músicos y profesionales que día a día la trabajan, que no hace falta buscar fuera lo que tenemos en casa y acordémonos cuando nos sobre de aquel que nos ayudó algún día sin pedirnos a cambio nada. Hay muchas ocasiones en las que los colectivos tenemos que gritar, gritar para evitar ahogarnos, alzar la voz para que se nos escuche y se nos tenga en cuenta. Nosotros trabajamos por el bien común de nuestra asociación y además por dejar un legado del que nuestro pueblo pueda sentirse orgulloso. Pero, ¿cuántas piedras tenemos que esquivar en el camino? ¿Después de cuántas zancadillas nos tendremos que levantar? Y lo más interesante, ¿cuántas nos quedan todavía? Quizá sea hora de aprender que la ideología y los colores no son lo verdaderamente importante. ¿Cómo era eso de que todo lo pasado nos haría mejor personas? Seguimos igual, mirando solo a nuestro propio ombligo, peleando por ver quién se sienta antes que quién en un sillón y disputando por ver qué cargo ostento o en cuantas ocasiones represento. Hagámoslo fácil. Ayudémonos. Compartamos inquietudes. Fomentamos ese reencuentro. Escuchemos al que se siente olvidado y trabajemos juntos por lo nuestro. Que esto es de todos y entre todos podemos hacer mucho más grande a nuestro pueblo. Pero bueno, la feria es fiesta y en ella no hay cabida para el debate, para las caras largas o para las disputas. Ya arreglaremos el mundo cuando pase. La feria de Pozo Blanco significa un reencuentro con nuestra propia infancia, con la adolescencia. Descubrir que, aunque hayan pasado los años, sigue vivo ese niño que llevamos dentro. Ese que al principio hablaba. El que todo le pedía a sus padres y con nada se conformaba. No nos conformemos con nada. Démonos un homenaje. Vivamos y disfrutemos la feria. Que ya habrá tiempo de todo cuando pase. Pozo Albenses, todos a la feria, todos a la calle. Ya está bien de penas, de COVID y de tantos achaques. Que por quedarnos en nuestra casa, ni la gasolina ni la luz nos va a salir más rentable. Bailen sevillanas y nosotros cantaremos para alegrarles. Para olvidarnos de todo y espantar juntos nuestros males. Que las ferias son siete días. Vamos a disfrutar en las calles. Y apuntadlo todo en vuestra agenda. Que no se le olvide a nadie que dentro de 365 días aquí estará el Voces de la Sierra para volver a cantarles. Buenas noches. Gracias. Gracias por ver el video. Recuerdo aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré, que eso pulió en los ojos de un labio rojo que no olvidaré. Hoy es la canción que lleva, alma, corazón, mi vida, mientras recorriza nada más te doy. Porque no tengo fortuna, es la razón que te pongo, alma, corazón, mi vida y nada más. Alma para conquistarte amor, buena paz para tenerte más, mi vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte amor, corazón, para quererte más, mi vida para vivirla junto a ti. Recuerdo aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré, que eso pulió en los ojos de un labio rojo que no olvidaré. Hoy es la canción que lleva, alma, corazón, mi vida, mientras recorriza nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estás recorriza nada más, alma, corazón, mi vida y nada más. Alma para conquistarte amor, corazón, para quererte más, mi vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte amor, corazón, para quererte más, mi vida para vivirla junto a ti. Como escribió el matemático francés Blaise Pascal, el hombre tiene ilusiones como el pájaro alas, eso es lo que lo sostiene. Ilusiones, sueños, ganas y muchísimas inquietudes, todo esto lo que puso en marcha hace 27 años a este colectivo musical. En 1995 se constituía el coro Romero Voces de la Sierra en Pozo Blanco, compuesto por aquel entonces por 42 personas con un único motivo, el amor a la música. Sabemos que esto es un pregón, de feria concretamente, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de que nos conocísis un poquito más. No nuestra historia como parte del tejido asociativo de nuestro pueblo, porque todo aquel que quiera puede consultarla en cualquier momento. Más bien, queremos hablaros de nosotros, de quiénes somos, de cómo sentimos y cómo vivimos y pertenecemos a un colectivo como el nuestro. Cuando decidimos qué temas abordaríamos en este atril frente a todos ustedes, se me adjudicó directamente la tarea de hablar en este pregón sobre mis primeras vivencias y de la trayectoria de este coro. Pero yo misma dije, si mi memoria es muy corta y muchas veces no sé ni lo que hice ayer y eso quien me conoce lo sabe estupendamente. Pero entonces empiezas a ver fotografías, vídeos, grabaciones y te vienen los recuerdos de aquellos primeros ensayos en el casino, aquel Ateneo de Estudiantes. Te vienen a la cabeza las risas, la complejidad, los nervios ante cualquier actuación, las anécdotas vividas e incluso los sofocones. Piensa en todos y en cada uno de los compañeros que han ido pasando por nuestro coro, en el grano de arena que cada uno ha aportado para que hoy sigamos aquí. Y es inevitable pensar y decir en voz alta qué bonito fue y lo es. Me viene a mi memoria nuestra primera feria, aquellas ferias que recuerdo de vestidos de gitana llenos de polvo y barro, que cuando llovía, porque extraño era la feria que no la hacía, las lonas de las casetas se llenaban de agua y había que darle con palos para vaciar las pompas del agua que se formaban. Esas ferias que no digo ni peores, ni mejores, ni peores, sino completamente distintas. Y en aquella feria de Nuestra Señora de las Merces de 1995 en el Paseo de los Llanos, nuestro coro formó parte de la marabunta de color y alegría. El martes 26 de septiembre a las dos y media del mediodía tendríamos nuestra segunda subida a un escenario en la caseta del PP con un cartel anunciador que ponía Actuación Estelar del Grupo Romero Voces de la Sierra. Inicia tu parcería por rumbas y sevillanas y sabaneando el encanto de la feria con el nuevo Grupo Romero del Valle de los Pedroches. Recuerdo aquel día perfectamente. El escenario no era más grande de 3x6 y todos queríamos pisar tablas. Si en aquel año el compositor de la canción Échate pa'cá no hubiera visto, el estribillo lo hubiese compuesto en ese mismo momento. Pero después de empujoncitos pa'cá y pa'lá, engalaznadas en nuestros trajes de gitana y con todas nuestras ilusiones del mundo del espectáculo, desarrollamos nuestra puesta en escena con soltura y sabiendo estar cara al público con esas sevillanas y rumbas que acompañábamos con su respectivo baile. Y al terminal teníamos otra actuación, que desde entonces nos ha gustado mantener, pues nos enriquece y más viendo la sonrisa de sus residentes, visitar la caseta de Prode. Pero sí es bonito pensar en los inicios y en los primeros pasos que dimos como coro, más bonito ha sido vivir y disfrutar del rodaje del mismo. Empezamos sin saber siquiera cómo conjugar música y voces. Las letras se nos atragantaban y no había manera de aprenderlas. Y hoy nos pasa lo mismo. Hemos conseguido crear música con estilo y sello propio de identidad. Solano de las Marismas, El Embarque del Ganado, Virgen Bella, Geráneo, Mambuleo. Estas eran muchas de las canciones que al inicio cantábamos. Todas de artistas conocidísimos. Pero un día nos embarcamos en la aventura de crear nuestras propias canciones. Y qué aventura. Porque además de disfrutar haciéndolo, conseguimos que nuestro público, nuestro pueblo y toda la gente que queremos disfrutara escuchándola y se convirtieran en la banda sonora para muchos. Gracias, Emilio Fernández, por componer la letra y música de nuestros tres tesoros. Canciones que hablan de ti, Misa Romera, Canta la Navidad, no son solo el título de nuestro CD, son la parte de nuestra historia. Parte de todos aquellos compañeros que se dejaron la piel en este proyecto. Y sobre todo, es la parte con más corazón de nuestro colectivo. En ello están nuestras creencias, nuestros sentimientos y, por supuesto, nuestra forma de vivir y sentir la música. Pero lo verdaderamente increíble no es el camino que hemos vivido, sino los frutos que hemos recogido en él. Los instantes de felicidad que hemos pasado y las personas maravillosas que han llegado sin esperarlo y se han quedado en nuestra vida. Eso ha sido un regalo. Saber crear una familia. Pese a todas las diferencias que tenemos, pese a la diferencia de edad, a la dualidad de pensamiento, a que cada uno tiene una forma de creer y actuar y que cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre. Ya os digo, pese a todo ello, somos una familia. Con sus puntos débiles y sus puntos fuertes, como en todas. Y es que juntos hemos disfrutado mucho y a veces hemos sufrido, pero al final solo queda lo bueno, la compañía y todo lo compartido. Eso es lo que realmente tiene sentido. Y cuando paro un segundo mi vida, pienso y veo todo lo que hemos conseguido, yo misma me digo, qué bonito es. Isabel, qué suerte has tenido. Pero esto no es nostalgia, es presente, nuestro día a día. Esto es lo que vivimos. ¡Aplausos! ¡Venga el arte que tiene Bucu Blanco, que tiene Andalucía! ¡Venga el arte que tiene Bucu Blanco, que tiene Andalucía! Y los trajes de gitana, se planchan los mantoncillos. ¡Y los trajes de gitana, se planchan los mantoncillos. Y los trajes de gitana. Y los trajes de gitana, un puño de peinocillo, vuelan por la barandana, y en el patio los chiquillos ya bailan por sevillanas. Y se amarró a un cuarolito y a mujeres que guapas Los niños los cazarritos y el doctoratito a la alba ¡Vamos a los calentinos! Esa calle del infierno y el tío de los tiritos ¡Ole, ole, mi tío! Y el tío de los tiritos, esa calle del infierno Y el tío de los tiritos, esa calle del infierno Y el tío de los tiritos ¡Galas, gala, bien, bailar! El tío de los tiritos, se gana el mar viviendo Las nobles los cazarritos y uno que viene vendiendo Los globos de muñequitos Y se amarró a un cuarolito y las mujeres que guapas Los niños los cazarritos y el doctoratito a la alba ¡Vamos a los calentinos! ¡Ole, ole, ole, ole! La feria es igual que un río De fino y de manzanilla De fino y de manzanilla La feria es igual que un río De fino y de manzanilla De fino y de manzanilla De fino y de manzanilla Un curo bien encendido Cuando sale la espadilla Un capote con fronillo Y un buen char de banderilla Y se amarró a un cuarolito y las mujeres que guapas Los niños los cazarritos y el doctoratito a la alba ¡Vamos a los calentinos! ¡Ole, ole! ¡Ole! ¡Ole, los guapos de nuestro pueblo, niña! ¡Los que bailan bien! ¡Qué pena, me da, Dios mío! ¡La feria cuando termina! ¡Somos con su puesta! ¡La feria cuando termina! ¡Qué pena, me da, Dios mío! ¡La feria cuando termina! ¡Qué pena, me da, Dios mío! ¡La feria cuando termina! Pero ya cuando termina, desaparece el río Y el periante de la esquina, se queda en suelo barrio Y el mundo se descolina Y si aquí está un parolito, se habla con los amigos Los niños y las mujeres, se cojan los calentinos Y hasta la suya que viene Vamos a hacerlo bien, como tú sabes A veces, en la vida, conviene echar la vista atrás y recordar Recordar lo que pasó Han pasado tres años del último pregón Que tuvo lugar en este mismo escenario Luego vino la feria del 2019 Y ya saben lo que vino después Se apagaron las luces Se callaron las orquestas Se desmontaron escenarios Se quedaron las calles vacías Y nos tocó vivir una pandemia Algunos pozalbenses se quedaron en ese camino A consecuencia del COVID A ellos, seguro que les hubiera gustado vivir Esta feria del 2022 Llena de alegría y recuerdos Por eso, queremos que desde allí arriba Les lleguen los cantos esta noche de nuestro pregón Ese abrazo a los que perdieron su vida con el COVID Y ese reconocimiento Y ese aliento a sus familiares y amigos Y este aplauso para ellos Va por vosotros Queríamos tener presente hoy A todos Los que estuvieron Y los que se marcharon al cielo Porque hoy aquí En este teatro Vamos a hacer que empiece la feria Sí, hoy vamos a anunciarlo ya Que viene la feria Vamos a pregonarlo Vamos a cantarlo Es nuestra feria La feria de Nuestra Señora de las Mercedes Y nuestra feria Viene con luz Una luz de feria Las dos palabras están unidas Como la uña y la carne Como el cielo y la tierra Porque no hay una feria sin luces Sin farolillos Sin alumbrado Que tiña de colores El cielo de Pozo Blanco Sin traje de lunares Sin fuegos artificiales La feria está llena de luz Y llena de amor Y el amor está lleno de besos Besos a nuestros abuelos Y padres Cuando éramos niños E íbamos a recoger el ferio Besos de adolescentes Llenos de pasión En un rincón oscuro Detrás de una caseta Besos a nuestros hijos Que crecían en nuestros brazos Besos llenos de amor Y de canciones Que este coro hemos cantado Besos a ellos A nuestros padres Abuelos Parejas Hijos Y a vosotros Besos En este coro Hemos sido testigos de mucho amor Con pedidas de manos muy especiales Matrimonios de algunos de nuestros componentes E historias muy tiernas Porque este coro Le ha cantado el amor Y lo seguirá haciendo Le ha cantado a las ferias Y como no Le ha cantado a nuestra madre La Virgen de Luna Que siempre ha sido nuestra guía Y nuestro camino Este coro Es emoción Es besos Es amor Y sobre todo Es canción Nuestro coro Nuestro coro Es un colectivo más de Pozo Blanco De los muchos y buenos colectivos que hay Una tierra llena de buena gente Con colectivos que le han dado vida a nuestro pueblo En ellos En ellos se respira solidaridad Acogida Creatividad Entusiasmo Nosotros El coro Intentamos repartir alegría Baile Fiesta Cante Arte Y sentimientos Somos un granito más De la vida social y cultural de Pozo Blanco Por eso Esta noche queremos ser feria Esa feria de dianas floreadas De tiradas de codornices De casetas de contrarreloj ciclista De paseo a caballo De cante De baile De toro Y de concurso Feria de colectivos Entre todos Hacemos la feria El coro quiere ser feria Os invitamos A vuestra feria A la tuya A la mía A la vuestra ¿Te viene? Vamos a compartir recuerdos Infancia Momento Este pregón Te quiere invitar A disfrutar de la feria Con unos vinos Unos bailes Y unos cantes ¡Venga! ¡Vámonos para la feria! La vida Al igual que la feria Está llena de momentos Todos nosotros Tenemos una cajita En la que guardamos Todo y cada uno De los recuerdos Que vivimos Hace unos meses Cuando se hizo público El nombramiento De nuestro coro Como pregonero De la feria De Pozo Blanco No pude sentirme Más orgullosa De él De su trayectoria Y del trabajo Que se realiza A puertas cerradas Y que nadie ve E inevitablemente Recordé Mi cabeza Se trasladó Por sí sola Aquellos años En los que mi hermana Y yo Veíamos a mamá Enfundarse En su traje de flamenca Y prepararse Para ir a trabajar Con las voces De la sierra En la feria Esa es la palabra Trabajar Todo empezó Como un hobby Como un entretenimiento O como un pasatempo Algo en lo que Invertir tu tiempo libre Y disfrutarlo con ello Pero luego Una vez que te adentras En este mundillo musical Adquieres una serie De obligaciones Y compromisos Que te hacen dar siempre Lo mejor de ti Para el bien del colectivo Para el bien común Y el bien personal Que es mucho Estefanía Mamá Canta con el coro El sábado en una boda ¿A quién le toca ir? ¿A ti o a mí? Mi hermana Y yo Aún éramos unos retaquillos Cuando en casa Ya se empezaba a escuchar Esa frase Cada vez Que el coro Tenía una actuación Y es que claro Las dos éramos pequeñas Y ambos no podíamos ir Así que No nos quedaba otra Que odurnarnos O incluso echarlo a suerte Y es que no había Mayor ilusión Que acompañar a este grupo De artistas En sus actuaciones No sabíamos Todas las letras Conocíamos cuando entraba Y cuando cortaba Cada instrumento En qué parte Cantaban las mujeres Y en qué parte Cantaban los hombres De hecho En muchísimas ocasiones Jugábamos en casa A que una hacía Las voces de los hombres Y la otra de las mujeres En definitiva Éramos como su fan Pequeñita Sí Pero nos gustaba tanto Como a cualquier adulto Mi hermana Dio sus primeros pasitos En este coro Bailando Sevillana Y rumba Que le acompañaba Nuestra amiga María Luisa Ella también Era hija De un componente Del coro Nuestro compañero Y amigo Pedro Ballesteros Hoy no está con nosotros De presencia Pero sí nos acompaña De corazón Y de sentimiento Por eso En nombre de todos Mis compañeros Queremos mandarle Un beso Un beso inmenso Allí donde esté Sea donde sea Sabemos que estará Cantando Y que esta noche Estará disfrutando De este pregón Tanto como nosotros Al pasar la feria De cada año Mi madre nos proponía Un reto Y decía Si me sacas Las notas bien Te compro Te hago Te llevo Bueno pues ese año Por fin nos prometió Que si todo salía bien Cuando terminase el curso Nos dejaría ir A que nos hiciesen La prueba Para entrar en el coro Y así fue Al pasar la feria Del año 2014 Hicimos nuestra primera prueba Ella Enseguida la pasó Pero a mí Me costó La misma vida Todo me daba vergüenza Nadie me daba confianza Y lo que menos me salía En ese momento Era cantar Pero después de intentarlo mucho E insistir Por fin lo conseguí Justo En este escenario Fue nuestra primera actuación En un certamen De villancicos Si había nervios Por ser la primera vez Más vergüenza Pero tal y como empezamos A cantar Todo desapareció Y es que mi coro En un escenario Se crece Pero si algo Me vino a la cabeza El día que nos nombraron Pregoneros Fue pensar en lo privilegia Que soy O mejor dicho Que somos Tenemos la suerte De poder disfrutar De lo que desde pequeños Hemos deseado tanto Cantar Hacer música Y acompañar a mamá En el escenario Por mi juventud Quizás no puedo dar Grandes consejos Pero sí Hablar de lo que ha sido Mi experiencia Perteneciendo a un colectivo Y en este caso Musical Y es que todo suma Los momentos La vivencia Los recuerdos Pero sobre todo suma Las personas Con las que compartes Todo esto Después de tanto tiempo Sigo escogiendo A mi coro Sigo escogiéndolo A todos ellos Sí Escogiéndolo Para disfrutar Para emocionarme Para cantar Para equivocarme Para aprender Para reír Y en ocasiones Hasta para desahogarme O incluso llorar Cuando compartes Tanto tiempo Con un grupo humano Tienes la suerte De compartir emociones Momentos buenos Y no tan buenos Y en definitiva Compartir la vida Y este grupo de personas Nos ha visto crecer En todos los aspectos Y en un sinfín de ocasiones Han sido nuestra terapia Por lo que os animamos a todos A daros a los demás A creer en los colectivos Que trabajan unidos A disfrutarlos Y formar parte de ellos Y por supuesto Hay que implicarse Y trabajar duro En muchas ocasiones Pero ya lo he dicho Compensa Ya os digo que compensa Hoy celebramos La inminente llegada De la feria Pero igual que llega Se pasa No nos quedemos Con el espíritu festivo Solo durante la semana Que dura Vivamos la feria Y hagamos que nuestra vida Sea tan alegre Como la feria Durante todo el año ¡Gracias! 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 No me digáis que con ese sonido Si cerramos los ojos No nos trasladan a la feria No nos trasladan a la feria Para que estuviera más guapa Pero como a la niña se le antojó Que no lo quería Le pegó un tirón al collar Y salieron las bolas negras Por todo el recinto ferial Según nos cuentan Todavía hay bolas negras Por ahí sueltas Así que si las veis Ya sabéis de quién son Otra Era la flamenca Como arte Bailando Y cantando Por casetas Y presumiendo de vestidos Antonio Bailaba sevillanas Con las cabras Mientras eran ordeñadas O nuestro Javi Que desde niño Con su ilusión Y con su guitarra Ya transmitía el arte En sus manos O me viene también a la cabeza Aquella marisante chiquita Que iba a comprar el turrón A la feria Y disfrutaba de ver Cómo los turroneros Se colocaban Todas las clases de turrones Que tenía para ofrecer En sus brazos Así de bueno Te sale el flan, amiga Si es que lo tuyo Entre otras Muchas cosas Que sabes hacer Es eso de adelantar Y a cocinar Bueno Pues este que os habla Os cuenta otra anécdota Por así decirlo Torera En mis tiempos mozos Fui torero Bueno torero Por llamarlo De alguna manera Hubo una época Que todo era Yo quiero ser torero Y porque no tengo un capote Llegan las vacaciones Y mira por donde En el escaparate De una tienda Aparece el toro Pues imagínase La reta y la de Y quiero un toro Por favor Que quiero ese toro Que quiero torear Que por cierto Aquí os presenta mi toro Avispado Por aquí está Vamos Que tenía pensado Hasta la alternativa Un día de feria De las mercedes Arropado de mi pueblo Y con este gran coro Cantando Y la banda de música Al compás Por tener tenía Hasta el nombre El morenito Del torilejo Que no es cualquier cosa Pero con el paso Del tiempo Fue ver esos toros Tan grandes Que ya Ni pa' picao Y eso Que se ven Desde lo alto Con todas estas ilusiones Queridos amigos Tenemos que empezar La feria Pues después de dos años Sin ella No valen las caras largas Las malas contestaciones O rencores No Después de dos años Tenemos que ser Como esos niños Que hemos sido O como esos chiquillos Que vemos cada día Al subirse en sus atracciones Señoras y señores Pozo Blanco Es taurino Y este arte Gusta en nuestra tierra Un arte Que allá por donde vayamos Se disfruta Pero nuestro pueblo En este mundo No solo debe de ser recordado Por la muerte de Paquirri Acá el 26 de septiembre De 1984 No Debe de ser recordado Y con referencia Porque es un pueblo Que apoya y valora El trabajo Que muchos de nuestros jóvenes De nuestra localidad Como José El Candela O José Antonio de Gracia Entre muchos otros Hacen por aprender Este arte Y encima Llevan por bandera El nombre de Pozo Blanco Por los distintos ruedos Donde realiza su faena Y para todos nosotros Eso es un privilegio Pues siempre que se habla Bien de lo nuestro Nos ponemos más anchos Que largos En nuestro Pozo Blanco Si arte hay En la música De nuestra tierra Decirme que no hay arte En el coso de los llanos Cuando se mueve El capote al aire Y al compás De un redoble El toro Enviste Decirme que no hay arte En cada relinche De caballo O en cada traje De luces Bordado con las agujas Más finas y elegantes Que un torero Puede llevar O en cada oración Premia A la gran faena torera Si es que nadie Puede negarlo Pero Andalucía Es puro arte Por todo lo que nos rodea Miremos por donde miremos En nuestro pueblo Hay cultura torera Hay arte para rabiar Arte tiene el músico De la banda El banderillero El picao Arte tiene el mozo De espada Y por qué no Hasta el taquillero Arte tiene el vuelo Del capote Y el arte del caballo En el rejoneo Arte es esto Paisano Esto es arte Cuando se junta La música Ahí De espuñales Tres puñales He comprado Tres puñales Para que me den la muerte Tres puñales Tres puñales Para que me den la muerte El primero En diferencia Sonrisa que va Y que viene Y que sale Es calazante Como una rosa Tres puñales Tres puñales He comprado Tres puñales Para que me den la muerte Tres puñales Tres puñales Para que me den la muerte No me llames No me llames Dolores Llámame Lola ¡Gracias! Cuando el domingo Te pones Tres puñales Tres puñales Tres puñales Y el cep No me llames Dolores, llámame Lola, que ese nombre en tu labio sabe amapolar, sabe amapolar. Dame limosna de amores, dame limosna de amores, dame la porcaridad, ponen mis lunas flores. Dame limosna de amores, dame la porcaridad, ponen mis lunas flores, dame limosna de amores, dame la porcaridad, ponen mis lunas flores. Dame limosna de amores, dame la porcaridad, ponen mis lunas flores, dame la porcaridad, ponen mis lunas flores. Dame limosna de amores, dame la porcaridad, ponen mis lunas flores. Dame limosna de amores, dame la porcaridad, ponen mis lunas flores. Dame limosna de amores, dame la porcaridad, ponen mis lunas flores. Dame limosna de amores, dame la porcaridad, ponen mis lunas flores. Dame limosna de amores, dame la porcaridad, ponen mis lunas flores. Nos sentimos con ganas de soltar todo aquello que tenemos guardado, ya sean alegría o pena, porque, como dice el refrán, que quien canta su mal espanta. La música es terapia, por lo general psicológica. Así lo define el diccionario de la Real Academia Española la palabra musicoterapia. Esto consiste en combinar las respuestas y conexiones de una persona a la música, para así estimular cambios positivos en su estado de ánimo y el bienestar general. En esta terapia se puede incluir el crear música con cualquier instrumento, cantar, bailar o simplemente escucharla. No nos podemos hacer a una idea de todos los efectos poderosos que tiene sobre la mente, ya que puede hacernos vivir y sentir todas las emociones, desde la felicidad hasta el entusiasmo, al igual que la tristeza, la tranquilidad o la contemplación. Nuestro colectivo, en muchas ocasiones, hemos hecho, hacemos y haremos, a lo largo del año, este tipo de terapia sin darnos cuenta. Hace unos años, Toni, uno de nuestros seguidores, tuvo en una ocasión un accidente de tráfico, en el cual su estado de salud era bastante complicado, pues en alguna ocasión su vida estuvo cogida por un hilo. Para su recuperación, los médicos del hospital trataban con su familia de que la motivación y el valorar las cosas de manera positiva era una parte fundamental para que su recuperación fuera posible. Y entre las distintas cosas que hicieron que su recuperación fuera llevada a cabo, ¿sabéis dónde estábamos el Boce de la Sierra? En su oído. A través de unos cascos y con la música de los discos que tenemos, como canciones que hablan de ti, dedicada a la Virgen de Luna, Canta la Navidad o la Misa Romera, su mejoría iba cada vez mejor. Y de tantas veces oírlo, hasta los médicos y enfermeros del hospital sabían ya las letras de nuestras canciones. Vamos, que podían estar aquí con nosotros. Otro caso, nuestra Carmen, seguidora nuestra desde 1995, ya que su hija, también llamada Carmen, entró a formar parte del coro desde sus comienzos. Nuestra Carmen, madre, creo que pueda tener todas las actuaciones, a vida y por haber, grabadas en cinta de vídeo. Pues tanto ha sido su admiración por todos nosotros, que al sitio que hayamos ido, ella también nos ha acompañado como una más. Ahora, a sus 93 años, nuestra música sigue siendo un pilar fundamental para su día a día. Pues como todos sabemos, al llegar a una cierta edad, no todo nos está permitido. La pandemia y los años, en algunos aspectos, nos ha hecho daño en muchas personas, pues en ocasiones se han sentido solas o tristes. Bueno, pues nuestra Carmencita, escuchando el voz de la sierra, hasta canta e incluso baila alguna canción, para sentirse como una chicuela de 15 años. Otro de los momentos que nos será difícil de olvidar, y es donde también debemos de valorar la importancia de la música, se produce cuando algún ser querido nos ha dejado, y desde su cama, ha estado en nuestro coro, haciendo más liviana y menos dolorosa su partida. Escuchando nuestros acordes musicales, y con una sonrisa que le marcaba de oreja a oreja, descansaba a los sones del voz de la sierra. Para muchos de los que hoy pisamos estas tablas, será difícil de olvidar momentos como aquel. Por eso, aquí en el voz de la sierra, cada uno de nosotros soltamos en cada nota musical nuestros sentimientos y emociones, para que ustedes, como espectadores, podáis sentir todo aquello que queremos transmitir. Queremos haceros reír, queremos que recordéis al que ya no está cerca de ti, pero que sí lo sientes contigo. Queremos hacerte llorar al mirar en cada romería a la madre de todos los tarugos y las tarugas. En definitiva, queremos veros cómo abrazáis o cómo fluyen los nervios por vuestro interior, porque la vida es eso, señores, emociones y sensaciones. En definitiva, queremos veros vivos y felices. Y antes de llegar al final, me quiero detener un momento para hablar de ti. Tú, sí, tú. Tú que siempre estás dispuesta a dar todo lo mejor. Hoy no te quiero valorar de lo bien que cantas o tocas algún instrumento musical, porque ya lo sabemos todos. O a ti que nos estás viendo entusiasmadas en este pregón de feria. Quiero hablar de ti, que tienes el privilegio de traer la vida al mundo tras pasar nueve meses de espera. Tú que siempre estás dispuesta a dar todo a cambio de una sonrisa. A ti que bailas, que cantas. A ti que en cada feria de septiembre intentas poner a tu chiquilla el traje de volantel más bonito o el traje de flamenco más apañado, para que vayas hecho todo un pincel. Tú que eres consejera, amiga y compañera. Queremos dedicarle en este pregón unas palabras a modo de homenaje a la mujer. Y como estamos de feria, a la mujer flamenca. Porque sí, porque nos da la gana. Vosotras, queridas mujeres, sois la alegría y el arte. Pero no solo en la feria con vuestro traje de volantel, no. Vosotras sois flamencas desde enero hasta diciembre. Fijaros la importancia de la figura de la mujer, que hasta ella, la Virgen de las Mercedes, es la acogedora de todas nuestras vivencias y emociones, oraciones y alguna que otra lacrimilla cuando llega esta semana tan especial para Pozo Blanco. Ya que en su feria y fiesta son dedicadas en su honor y todos volvemos a ser uno. En nuestras voces de la sierra hay un claro ejemplo de mujeres luchadoras. Todas cargadas de inquietudes y aventuras. Todas llenas de ganas e ilusiones. Ellas aconsejan y escuchan. Y que sepáis que también riñen. Cuando no hacemos algo bien. Todo lo que diga es poco. Pero no me puedo cansar de valorar esta figura tan flamenca. Porque todo en ella es bonito. Y ahora que hablo de mujeres luchadoras, no quiero que se me pase decir que son ilusión. Sí, ilusión. Os cuento. La semana pasada fuimos a dar una sorpresa al pueblo vecino de Pedroche. Y una antigua compañera era la mayordoma de servir a la Virgen de Pedrasanta en los piostros de este año. No se imaginaba que el coro que cantó con ella durante tantos años estuviera en su día tan especial. Junto a su familia y amigos. Gracias por darnos lecciones de vida y de superación. Y lo más importante, por ser personas soñadoras y llenas de ilusión, como la de esos niños y niñas de feria. Día a día, las mujeres nos dan lecciones de vida, de superación. Y lo más importante, nos recuerdan que somos iguales y que nunca debemos de ser unos más que otros. Nuestras mozas de la sierra, como así coreñosamente las llamamos en el grupo de Guasa, han sido mamás e incluso estando embarazadas, han ido a las actuaciones con su traje abierto por la espalda para así no perderse ni una aventura romera. Y también presumidas. Pues hasta en una de las grabaciones de los discos que tenemos, se presentaron con los rulos puestos para estar más monas que nunca y con la bata para estar como en casa. Ellas también se han hecho sus faldas y sus blusas con todo el arte del mundo. Chicas, si es que soy fantástica, porque como diría Maciel, soy el abrazo donde se acunan los sentimientos. ¡Gracias! 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 Llegamos al final, queridos compañeros. Y os quiero agradecer personalmente por hacer historia en Pozo Blanco y por aportar vuestro pequeño gran grano de arena en el Bosque de la Sierra en este 2022. Que sigamos sumando juntos millones de aventuras mágicas cargadas de encuentros y de emociones. Y seáis como este clavel, flores hermosas derrochando vuestra fragancia por todos los lugares del mundo. Desde nuestro coro Romero Voces de la Sierra, queremos expresar nuestra gratitud al excelentísimo Ayuntamiento de Pozo Blanco y a la Corporación Municipal por la disposición que siempre tiene con nuestro colectivo musical en muchas ocasiones a lo largo del año. Y por su confianza en pregonar este 2022 la Feria de las Mercedes. Gracias también a todos los componentes que han pasado por el Bosque de la Sierra y que pasarán a lo largo de su trayectoria musical. Gracias de corazón, porque con vuestra aportación habéis hecho posible llegar a cumplir sueños tan bonitos e importantes como este. Que la aventura de la música siempre nos tenga unidos y sigamos repartiendo ilusión por cada uno de los corazones que nos escuchan. También queremos agradecer a todos los que habéis colaborado con nosotros en este pregón. A los miembros de la Banda Sinfónica Municipal de Pozo Blanco, a Raquel Fernández y al grupo de adultos y niñas y niños. A Martín, a Emilio por su presentación, a la Floristería Ego por su trabajo y dedicación y a todos los medios de comunicación que hoy estáis junto a nosotros para que este pregón pueda llegar a distintos lugares y así alegrar las fiestas de nuestra localidad. Y para llegar hasta aquí y que se cumplan todos los sueños que nuestras voces de la sierra tienen, es todo por ti, que siempre está. A ti que te preocupas por cada uno de nosotros. A ti que siempre nos buscas en cualquier estación del año. O a ti, que tienes un evento importante y quieres que nuestra música esté en esa ocasión tan especial. Gracias de corazón, amigos y espectadores. Gracias porque con la música y con ustedes han pasado muchas personas en este colectivo a lo largo de estos 27 años, llegando a tener más de 100 componentes. Para seguir siendo la familia que hoy conocéis. El coro romero, voces de la sierra. Y todo es por vosotros. Por eso nuestro aplauso es para vosotros. Pozo Blanco, que en pocas horas vivirá sus fiestas del mes de septiembre de manera mágica y no solo con el ruido, con una buena parcería, en una quedada con amigos y familiar y en echar un rato hasta con el turronero o el vendedor de los puestos de feria. Feria generosa para reír, para soñar, para gustar, para tener una buena y larga conversación sin prisa, para reencontrarnos con lo que nos dejamos hace dos años en nuestro recinto ferial y en el coso de los llanos. Y feria para el regreso de los que se fueron. Feria que huele a pueblo encalanado con su mejor vestido de volante y su mejor sonrisa llena de farolillos. Feria con la que los tarugos y tarugas cerramos otro verano más y saca de nuestro interior todo lo mejor del niño que llevamos en nuestros corazones. Así que, paisanos y paisanas, planchemos nuestros trajes y vestidos, saquemos los mantoncillos y vámonos para la feria a bailar, a comer turrón y a disfrutar. Que viva la feria de Pozo Blanco, que viva la sevillana y el arte andaluz y que viva las voces de la sierra. Sensacional el pregón. Enhorabuena a todos por ese pedazo. Pregón, larga vida al coro, Romero Voces de la Sierra. Larga vida. Bueno, vamos a llamar al alcalde de Pozo Blanco, Santiago Cabello, que va a hacer un reconocimiento por este pedazo de pregón que ha hecho el coro, Romero Voces de la Sierra. Santiago Cabello. Venga, Jesús, Antonio, el coro. Ahí está ese reconocimiento. Pregonero de la Feria 2022, coro, Romero Voces de la Sierra. Ahí, toreando, Jesús. Bueno, con alegría esta feria, la verdad que sí. Bueno, pues esto no ha acabado porque nos vamos a ir todos para la feria. ¿Cómo nos vamos? ¿Nos vamos en burro? ¿La hemos traído o no? ¿Nos vamos en caballo? ¿O cómo nos vamos? ¿Cómo nos vamos? ¿Andando? ¿Cómo? La feria está aquí ya después de dos años, como ha dicho Paqui. Había ganas. ¿Nos vamos con una canción? Bueno, pues si nos vamos con una canción, voy a pedir al público que se levante porque es una canción conocida. Nos vamos a ir para la feria. Va a ser el fin de fiesta. ¿Nos levantamos o no? Que si no, no cantan, ¿eh? Que si no, no cantan. Venga, para arriba esas palmas, vamos. Nos vamos con el bamboleo. ¡Feliz feria a todos! ¡Feliz feria a todos! ¡Gracias! ¡Feliz feria a todos! Tiene en mi Cuba un sol y una cantidad, hecha de caña erron y agua marina. El cantinero es un buen cubano, en la gloria de amor, no volvió malo Cantinero de Cuba, 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 Cal, dinero de Cuba, 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 solo bebe agua al diente para olvidar Cantinero de Cuba, 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 Cal, dinero de Cuba, 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 solo bebe agua al diente para olvidar ¡Oi, oa! Cada día te quiero más ¡Oi, oi, oi, oa! Cada día te quiero más ¡Oi, oi, oa! Cada día te quiero más Se pasaba los días haciendo surco junto a la mula Ella estaba en el suelo tras la ventana con su postura Él regaba la tierra con sucio Esperando la noche con ilusión Un día muy cansado se va pa'l pueblo pa' verla ella Miró tras la ventana pero no estaba atrás de la rega ¿Dónde estará mi novia? se preguntó Y el eco de la noche le respondió Algunos días la vieron la otra mañana Hablando de quereres por la ventana Un monstruo con dinero la enamorao La separó de mí y se la llevó Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí de allá Me va las cosas que son sencillas de comprender Me va el amor de verdad Me va, me va, me va, me va, me va Me va la noche y el rico sol del amanecer Me va la noche y el rico sol del amanecer Me va la noche y el rico sol del amanecer Me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va, 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 me va El color de la gitana que yo marquiero, color moreno. El color de la arena del camino rociero, hago el camino, por finare y grado verde. La noche es una candela, la noche y el relente, hago el camino, por finare y grado verde. Por cantando los días, que faltan para verte, hay peregrina, hay peregrina, corazón mío. Por decir tu nombre, por decir tu nombre, yo digo lo fío. Hay peregrina, hay peregrina, corazón mío. Por decir tu nombre, por decir tu nombre, yo digo lo fío. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la quiero vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la quiero vivir así. Bamboleo, 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 bamboleo. Bamboleo, bamboleo, bamboleo. Gracias. ¡Vámonos a bailar! ¡Es tanto la feria, niña! ¡Dame la borda en mi vela, un ancla y un corazón! ¡Dame la borda en mi vela, un ancla y un corazón! ¡Dame la borda en mi vela, un ancla y un corazón! ¡Dame la borda en mi vela, un ancla y un corazón! ¡Dame la borda en mi vela, un ancla y un corazón! Mi novio cartuano, mi alma pichó de loja, pichó de loja, mi novio cartuano, mi alma pichó de loja, pichó de loja, que pinta palancana, que pinta palancana, mi alma coló de loja. Y así lo quiero, que pinta palancana, que pinta palancana, mi alma coló de loja. Y así lo quiero, que pinta palancana, mi alma coló de loja, pinta palancana, mi alma coló de loja, pinta palancana, mi alma coló de loja. Y así lo quiero, que pinta palancana, mi alma coló de loja, pinta palancana, mi alma coló de loja. Y así lo quiero, que pinta palancana, mi alma coló de loja, 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 pinta palancana, mi ¡Ole, ole, ole!